¿Qué es la medida de la deducción por inversión en empresas de nueva creación? El tipo de deducción que pasa de un 30 a un 40% y también el tiempo que se entiende por empresa de nueva creación que pasa de 3 a 5 años o 7 años en los casos de determinadas empresas de biotecnología o energía.